Pronostica el Departamento de Meteorología Municipal que la hasta hace poco perturbación tropical L98 que podría convertirse en la tormenta tropical Ofelia difícilmente llegaría hasta la península de Yucatán ante el aparecimiento en Alaska de la primera tormenta invernal que reforzará los frentes fríos aunado a las corrientes marítimas frías de la niña. Es decir, que la temporada invernal de este año sí llegó en septiembre, tal y como el meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña pronosticara meses atrás. Dijo que existe en este momento la protección de los frentes fríos y las masas de aire polar continental, lo que no permite tampoco que la perturbación tropical recurve en el Atlántico. De la perturbación tropical afirma que podría ingresar al mar Caribe, pero impactaría en Nicaragua ante las altas presiones y el frío que se avecina en estos días y que provocará el refrescamiento de la temperatura en el Caribe, pero que avizora ahora una temporada invernal extrema. Sin embargo, pidió esperar para que realmente se fije la trayectoria real de la perturbación tropical que será afectada por las altas presiones y la llegada de la primera tormenta invernal.